Respaldo PRD postura de Núñez sobre préstamo gubernamental. Villahermosa, Tabasco, 21 de noviembre de 2012. Roberto Romero del Valle dirigente estatal del PRD dio su respaldo a las determinaciones del gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez en relación al endeudamiento que registra el Estado. A decir del dirigente del Sol Azteca Roberto Romero del Valle, la administración que encabezará a Núñez Jiménez no tendrá margen de maniobra durante su primer año de ejercicio, debido al desorden financiero del actual gobierno, toda vez que el presupuesto 2013 está comprometido totalmente. En conferencia Romero del Valle aseguró que el PRD avala la decisión del mandatario electo para proceder legalmente en caso de encontrarse irregularidades en la contratación del nuevo crédito por más de 4.000 millones de pesos. Asimismo dijo que el PRDismo se ha sumado al llamado hecho por Núñez Jiménez a las instituciones bancarias y organismos fiduciarios, para que antes de autorizar crédito alguno a la administración saliente analicen esa determinación, toda vez que si hay irregularidades nosotros apoyaremos al gobierno entrante en su decisión de no hacerse cargo de esa nueva deuda.